Del 2 al 4 de febrero se aplicará el primer fin de semana largo del 2019, por motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, la cual cumple esta ocasión 102 años de existir. Aunque la fecha conmemorativa es el día martes 5 de febrero, los estudiantes obtendrán este beneficio un día antes que es el lunes 4. Aurelio Valle Gallardo, quien es el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, dio a conocer que este día lunes 4 de febrero se suspenderán las clases. Sí, efectivamente, el 5 de febrero lo marca el calendario escolar, no tenemos actividades, los honores a la bandera en muchas de las escuelas se van a hacer con toda seguridad el martes y bueno, pues vamos a estar pendientes de ello.